Silvia Pérez ¡Ahora sí! ¡Bah, bah, quiero más! ¡Bah! ¿Cómo se está sentido por poco? Ah, perdón, bueno, mi nombre es Silvia Pérez, señores. ¡Sí! ¡Sí! La de los cuíos, los chicos de los peor, la de los nietos, la chica al medio de los 80. Susanita, para los satínicos, ¿no? Todo el mundo me confunde con ella. En una época, no sé si vieron, que yo la quería hacer de gimnasia. Todo el mundo me paraba en la calle y decía ¡Ay, cómo puedo hacer para bajar con los chicos de acá! Pero bueno, mira, podemos aprovechar tanto que sabés de cine y puedo dar por comenzado el concurso de preguntas y respuestas ¡Te acordás de los 80! El Oscar es uno de los premios máximos al cine ¡Mamá! ¿Dónde está mi hijo? ¡Solta! ¿Cómo se llamaba el programa pionero de las telecomedias juveniles? ¿Cómo se llama? La telenovela que fue emitida en 1984 Te vamos a ver el video para que te den una ayuda Hace cuenta que no me viste nunca en tu vida ¡Hace cuenta! Cuando bajé, estuve pispiando y se ve que son todos unos budines bárbaros No, no, es que digo budines Budinazos ¡Jurros! ¡Bombones! Que medio antiguo que no te ponías de acuerdo Porque si estamos en los años 80 Eramos postras, eramos las chicas distintas, ¿cierto? ¿Te acuerdas todas? Claro, manso, men, tirame las agujas ¿Te acuerdas que se decía? ¡A dónde? ¡A dónde? Parece un placer ¡Genial! ¡Sentor! ¡Jurros! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!